Así es, mira, estamos en este momento promocionando lo que es la línea Gol, Gol Power y Gol Tren, con una bonificación especial que va desde los 7.500 pesos hasta los 12.000 pesos, son los dos vehículos que en este momento tenemos en promoción con una financiación especial, cuotas en pesos, sin intervención bancaria, 0% de interés que realmente hoy esto es para tener en cuenta, digamos, al momento de cambiar un vehículo, el cliente que tenga un vehículo usado o el que quiera llegar realmente a un 0 kilómetro de la mano de Volkswagen, esta marca que sigue liderando el mercado, y con cuotas muy accesibles que arrancamos desde los 480 pesos, y ahora la novedad de esto es que tenemos estos vehículos totalmente financiados, o sea, 100% financiado es el vehículo que al momento que el cliente adjudica la unidad no pone ningún 30 o 40% del valor del vehículo, solamente ponen los gastos de entrega. Cuando estamos hablando de gastos de entrega, más o menos, ¿de qué costos hablamos? Los costos más o menos que estamos hablando, que es un patentamiento normal de un vehículo 0 kilómetro, que estamos hablando aproximadamente de 4.000 pesos, depende de la unidad. De todas maneras son costos bastante accesibles como para poder adquirir un vehículo 0 kilómetro. Así es, son costos accesibles, digamos, la cuota también del vehículo también es accesible porque hoy en día, como decía al principio, no tiene interés, no tiene intervención bancaria, son cuotas en pesos, fundamentalmente hay que tener en cuenta esto, y la bonificación también, que estos clientes se van a acceder rápidamente, que estamos hablando, como decía, de 7.500 hasta o 12.000 pesos que se va a ahorrar el cliente a la compra de este 0 kilómetro. Recuerde que estamos hablando de Gold Power con aire y dirección, y Gold Tren también con aire y dirección. De todas maneras, también tenemos toda la gama en promoción, toda la gama, y cualquier cliente puede acceder a cualquier vehículo de la gama Volkswagen mediante esta financiación, sea un vehículo, perdón, un Volkswagen Bora, puede ser un Asabeiro, puede ser un Asurán, puede ser un Fox, puede ser un Voyage, a cualquier vehículo de la gama Volkswagen también puede acceder el cliente. ¿Qué pasa si alguien se nota, por ejemplo, en un plan como este de ahora que está bonificado el Gol y en el momento decide que en realidad no quiere el Gol, sino que necesita un vehículo más grande o necesita un volumen mayor, puede cambiar el auto? Exactamente, el cliente tiene todo el derecho, no está obligado en ningún momento a quedarse con la unidad que está pagando o con la unidad que adjudicó. De hecho, hay muchos clientes que emigran hacia modelos superiores, así que el cliente en ningún momento está obligado, puede hacer un cambio modelo siempre y cuando sea dentro de la marca, hasta si se le ocurre una pickup Amarok, por ejemplo, un Bento, un Golf GTI, eso lo maneja el cliente, así que lo mismo es que la financiación y cuando quiere el vehículo también a tener en cuenta un punto importante porque Volkswagen tiene distintas, nosotros brindamos cuatro alternativas con nuestro concesionario automotores, Ferraz y Corradi, brindamos cuatro alternativas para sacar este vehículo, tenerlo rápidamente o a mediano plazo o a largo plazo como el cliente decida. Germán, entonces el número que se tiene que comunicar es el que aparece en pantalla. Exactamente, el número que se tiene que comunicar es con nosotros al teléfono 02945, recuerde que somos un concesionario oficial de Esquel, acá no más de 160 kilómetros, 0294515696359. Pedimos una llamada, les vamos a llevar toda la información de estos nuevos productos y nuevas financiaciones que lanzó Volkswagen para todos los clientes que tengan un vehículo usado, el que no tiene capital, también puede acceder a esta nueva financiación con estos múltiples beneficios que te brindamos a través de Automotores, Ferraz y Corradi. Automotores, Ferraz y Corradi.